Conchi, una no es cuesta. Tienes un currículum impresionante y no sé si lo acabaré diciendo todo porque si no me como la mitad de la ponencia. Doctora en Antropología, licenciada en Antropología Social y Cultural, graduada en Sociología, diplomada en Trabajo Social, máster en Antropología Iberoamericana, máster en Lossing para la Mutuación y los Procesos de Cambio, docente de Derechos Humanos del Trabajo Social en León, profesora titular en Grados de Trabajo Social y Sociología en la UNED, investigadora en el proyecto expositivo de Feminismo en León, investigadora en el proyecto de inserción laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con riesgos de exclusión social, una perspectiva transnacional, investigadora y activista de LGTBI, artículos señalables en el diario de León, vivir es más fácil sin salir del armario y ha estudiado, realizado un máster para estudiar el lesbianismo desde la antropología. Nos vas a hablar de visibilizar el lesbianismo, creo que has finalizado un estudio que es muy reciente y me parece el título muy acertado. Aquí la compañera y el compañero hablaban de la falta de visibilización de los transexuales, pues yo creo que el colectivo de lesbianas, la verdad es que tampoco estamos todos los días en la palestra, así que me alegro profundamente de que hoy vengas y pongas sobre la mesa una cuestión tan importante. Buenos días, en primer lugar gracias a todos y todas por estar por aquí escuchando, porque como decía el otro, si no estáis aquí, estamos para nada. Gracias a comisiones y en especial a la negociación entre Irene y María, que ha hecho posible que esté por aquí. Y bueno, lo que hablaba del máster es, ya es pasado, lo último es la tesis doctoral, que a día de hoy es el estudio sobre el lesbianismo más completo y con mayor muestra a nivel nacional e internacional. Me gustaría empezar con esta cita. Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian y hacen el amor con mujeres, porque la mujer solo tiene sentido en los sistemas de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres. Quiero partir de esta cita porque, como decía el compañero, y seguramente la compañera, pero llegué tarde, con el tren no pude escucharlo entero, las denominaciones vienen de entender las identidades como algo monolítico, como algo que tiene que ser, y además de monolítico, binario. Todo lo que se escape de lo binario, es anormal, es monstruoso y es tremendamente divertido, diría yo. En ese sentido, las lesbianas no seríamos mujeres, porque nos escapamos de ese sistema heteronormativo impuesto. La invisibilización de la realidad lésbica es un círculo viciado que se retroalimenta y debido a esta invisibilidad apenas hay referentes reales. Ello facilita que los estereotipos puedan ser creados de forma artificial en base a un imaginario interesado por quien los crea, que carece de base cierta y detrás de los cuales siempre hay intenciones que se escapan al propio colectivo. industria del porno, control social, señas de identidad lésbica... Yo suelo decir que cuando a alguien se le regala un poder, tiene que ser la repanocha, tiene que ser... Pero cuando ese poder te es impuesto, y en este caso es el ser invisible, no tiene gracia. En este caso, como lesbiana, entre ser visible o ser invisible, prefiero rechazar el poder y mostrarme, mostrarme como tal. Estos estereotipos son en base a los que se forma una opinión social y como os he dicho antes, las intenciones en la creación y manejo de diversos estereotipos es lo que hace que, en un grado bastante alto, las lesbianas no quieran mostrarse como tal para no ser identificadas con lo que se construye artificialmente. Por eso, sin lesbianas que den el paso y se muestren con libertad, no podremos tener referentes reales que retiren esos estereotipos creados. ¿Existe en el lesbianismo una doble marginación, como mujeres y como lesbianas? En cuanto a los estereotipos falsos, os pondría un ejemplo y es... Si nos ponemos a pensar diez nombres de hombres gays dentro del Estado español, tardaríamos unos dos minutos, como mucho, en sacarlos. Si os pido lo mismo, de lesbianas del Estado español relevantes, el tiempo como mínimo se duplica. Esos estereotipos y falta de referentes producen, por un lado, que la imagen que seguimos teniendo en el imaginario colectivo sea una imagen totalmente despreciada, humillada, manejada en función de determinados intereses. Y el ejemplo más atroz que hemos tenido aquí ha sido el caso de Rocío Banicó. El diseño y el del perfil del monstruo perfecto que hicieron de Dolores Vázquez. Incluso cuando ya se habían encontrado colillas con ADN del asesino, y se demostró que no era ella, los medios de comunicación siguieron ensañándose con Dolores. Eso en sí, que puede parecer, entre comillas, sinopo, se traduce en que hoy en día, si preguntamos, y yo en las investigaciones lo he hecho, a población al azar, sin ir a buscar personas del colectivo, ni de dentro ni de fuera, al azar, en un 80% del imaginario colectivo Dolores Vázquez sigue siendo culpable del asesinato. Lo que yo creo que ya es un toque de alarma bastante considerable. Los medios de comunicación con las construcciones de imágenes y las representaciones que hacen de las lesbianas a través de los personajes en series, webseries y películas, no son ni mucho menos el mejor lugar en el que buscar y aprender. Yo diría que en la mayoría de los casos más bien lo contrario. La televisión, como medio de comunicación hasta ahora más consumido, tiene gran influencia en los procesos de socialización y por tanto sería el entorno ideal para rastrear un discurso social. Para esta investigación de la tesis, pasé unos dos años viendo películas, cortos, series, webseries, con temática lésbica, con personajes lésbicos puntuales, con tramas lésbicas. Y os puedo decir que la lesbiana tipo que llega al gran público es una lesbiana joven de entre 20 y 39 años, de complexión delgada, caucásica, con una apariencia externa que cumple el modelo tradicional femenino, con una profesión cualificada y socialmente reconocida, un nivel socioeconómico mediano alto y cultural también alto, soltera, española, sin creencias religiosas definidas y que no presenta actitudes feministas radicales. Si sacamos esto de cualquier serie lésbica, es ni más ni menos el perfil que le gustaría a cualquier hombre heterosexual. Es decir, los personajes o a la mayoría, no voy a decir a todos, pero bueno, los personajes siguen siendo, sobre todo, sobre todo en producciones mayoritarias, el objeto de deseo de los hombres. Las mujeres, como objeto de deseo por otras mujeres, es algo que se les escapa. Incluso en las series vemos cómo las obligamos a entrar en el círculo, desenamora, flechazo, ay, te adoro, te quiero, nos casamos, tenemos familia, seguimos otra vez el camino del amor romántico con todas sus secuelas. Eso sí, seguimos haciendo invisible la violencia intragénero. Tiene que ser perfecto y pluscuamperfecto. Hasta tal punto que en una serie que fue de las pioneras en tener personajes lésbicos continuos, como fue Hospital Central, trasgresora en su momento, porque se emitía en un horario familiar, de diversidad de edades, hace ya bastantes años, cuando aquello supuso cierto riesgo, cierta apuesta, esa serie que tenía lugar en un contexto hospitalario, cuyas protagonistas, en este caso, Maca y Esther, eran profesionales de la sanidad, una especialista en pediatría y la otra jefa de enfermería, si no me confundo, si no me olvido, cuando decidieron dar el paso y tener hijos, en un contexto hospitalario se obvió la posibilidad de utilizar otras técnicas. A una de las dos, de la pareja, se acostó con un hombre y tuvo un hijo. La maternidad, sí o sí, como después nos recordaría Ana Mato, pasa por tener pareja varón y hacer uso de esta pareja durante un año. Porque cuando vamos al ginecólogo o ginecóloga, con estas peticiones de maternidad y demás, nos preguntan, ¿Usted lo intenta? Pues claro. ¿Durante un año? ¿Lleva intentándolo durante un año? Pues más. Lleva intentándolo lo que he podido. A ver, yo he hecho la prueba, después de hacer la investigación y demás, digo, esto en algún momento han tenido que darse cuenta y haber frenado esto. Yo he ido sin pareja, solo me han preguntado, ¿usted lo intenta? Lleva intentándolo durante un año, tiquiti, tiquiti. Y han dado, por supuesto, todo. O sea, que yo lo intentaba con un hombre. Absolutamente todo, por no deciros ya el inicio del protocolo ginecológico, que es de terror. Buenos días, buenos días. Si tiene cita de mañana, porque eso sí, suelen ser gente amable. Y ya, cuando se meten en el protocolo, nos deshumanizamos. ¿Tiene usted relaciones sexuales? Sí. ¿Utiliza anticonceptivos? ¿No? Y ya es... ¡Ole, el riesgo! Ya llegó aquí. Ya, la siguiente pregunta del protocolo es, ¿no utiliza métodos anticonceptivos? ¿Abortos? Ninguno. Y ya te dice, la respuesta es, pues vas a tener un problema, ¿eh? Pues vas a tener un problema. Y te despose, pues sí, mi problema se llama protocolo ginecológico. Y es el mismo que tiene usted en este caso. Eso de lo que nos reímos y nos hace tanta gracia, deja de tenerla cuando vas a ginecólogo o ginecóloga. Porque era lo que decía antes, cuando eliges un poder y te lo dan, debe ser, con perdón de la expresión, la hostia. Tener un superpoder. Cuando te viene impuesto como es ser invisible, pues yo he determinado que lo cambio. Yo cambio ser invisible por el poder adquisitivo. Ya no pido más. Solo el adquisitivo. En la investigación hay relatos verdaderamente dolorosos de consultas ginecológicas. Y os puedo decir en uno, en uno de estos casos, no me ha permitido contarlo sin dar datos, Una chica de 20 años, en una consulta ginecológica, contestó a todas las preguntas que la fueron haciendo del protocolo y dieron por sentado y por supuesto que sus relaciones sexuales pasaban por la penetración. De tal manera que no usaron el plato virginal y su revisión terminó en urgencias del mismo centro ambulatorio. Y como estas narraciones que yo creo que desde la sanidad y desde la casa, trabajando con sanidad, deberían cambiarse ya. Otro de los problemas que yo no era consciente de ellos era la carencia de estudios sobre lesbianismo. Cuando yo estaba valorando hacer la tesis doctoral y buscando temas, me encontré muchísimas tesis sobre la homosexualidad masculina. Alguna sobre transgénero, muy poca, y surrealista. Pero sobre lesbianismo y bisexualidad no había nada. Hablo desde la antropología, ¿eh? No había nada. Por curiosidad seguí buscando y hay muy pocas investigaciones fuera de los colectivos. Con lo cual, dentro de la academia, en investigaciones, en artículos, en difusión, en lo que va haciendo que ciertos temas se pongan sobre la mesa, sean visibles y vayan permeando a la sociedad, tampoco contamos. La invisibilidad de este colectivo, nuestra invisibilidad como lesbianas, nos impide que obtengamos recursos, espacios, derechos y atención suficiente para la normalización dentro de la sociedad. Y eso conlleva, por su parte, que la lesbofobia sea más fácil de justificar y transmitir. Si no somos visibles, si nadie tiene referentes mentales próximos, es decir, mi vecina, mi prima, mi hermana, tal pareja con la que me encuentro en el supermercado, es un ataque impersonal y, por tanto, es mucho más fácil, es más gratuito, es un ensañamiento. No tenemos un referente próximo que nos afecte en lo emocional, que nos haga decir que yo conozco... Voy a cortarme un poco. Por daros algunas fechas, el término lesbofobia aparece al final de los años 70, con lo cual estamos hace dos días. Y las primeras definiciones, como no, toman como base la psicología. No es hasta el 87 cuando Kitzinger acuña el término lesbofobia para designar la fobia que se dirige de manera específica a las lesbianas. Hasta aquel momento, se tenía, por supuesto, que la fobia era igual para toda la población del colectivo LGTB+. Es importante la colaboración del feminismo lesbiano, puesto que concluye que la opresión hacia las lesbianas es cualitativamente diferente a la de los hombres gays. Es decir, gracias al feminismo, de esta época vehiculó demandas que, irónicamente, ahora están dejando fuera dentro de la diversidad del ente mujer. Tomó por primera vez mujeres, en plural y en diverso, y fue capaz de asumir peticiones, demandas, necesidades y realidades. Dentro de la lesbofobia tendríamos la sociocultural, que haría referencia a las normas sociales, lo que os hablaba en un principio, por ejemplo, lo heteronormativo, o códigos de conducta que sustentan los prejuicios contra lo lesbiano y las personas lesbianas. Es decir, partimos de una división binaria, hombre-mujer, lo que se espera de los roles de un hombre, lo que se espera de mujeres que cumplan unos roles. Si no se cumplen, asimilamos rápidamente a las lesbianas, con que somos hombres y viceversa. La lesbofobia personal que sería el sistema propio de creencias negativas y prejuicios contra las lesbianas, el lesbianismo y lo que se perciba como similar o cercano. Por lo tanto, la lesbofobia personal se deriva directamente de la sociocultural. Es decir, nadie nace siendo lesbófobo, homófobo, transbófobo, nadie. Aprendemos, y aprendemos en sociedad. Aprendemos muchas cosas positivas, pero también aprendemos estas cosas que yo espero que sean residuales. El peligro de la confluencia de ambas es lo que estamos viendo y lo que llevamos sufriendo, por ejemplo, en el activismo de calle y en las protestas sociales cuando no se nos apoya. porque si yo voy a una manifestación del pueblo romaní, pues yo puedo pasar por no romaní. Si voy a una manifestación de personas afroamericanas, puedo, y de hecho, creo que voy a pasar por personas no afroamericanas. pero si voy a una manifestación de lesbianas, igual me confunden. Y ese es el peligro, que el castigo va directamente a quienes somos y nos visibilizamos, pero también a quienes nos respaldan. Porque no hay nada más molesto que un insulto que está estudiado en educación desde los cinco años ya manejan los insultos como mariquita, maricón, tortillera, bollera. Desde los cinco años. Pues aunque tengamos claro que alguien no lo es, pero viene a respaldar y se le insulta, ha permeado tanto que se siente violenta esa persona. Interpersonal sería el grado de homofobia, lesbofobia personal y las diferentes funciones que cumple a nivel individual o social determinan las manifestaciones. Es decir, el mayor o menor grado con el que mostramos esa fobia. Que puede ser desde miradas, comentarios, agresiones. Esta, que también tengo que decirla y tenemos que asumirla desde dentro del propio grupo, las lesbianas incorporamos a nuestra autoimagen o autoconcepto los prejuicios y los estereotipos asociados con lo lesbiano, dando lugar a actitudes negativas hacia su propio lesbianismo y hacia otras lesbianas. Y aquí, por ejemplo, tenemos los enfrentamientos, enfrentamientos entre comillas, femeninas, masculinas. si alguien es femenina, pues me parece poco lesbiana, mira, no se identifica como tal, está disimulando, pero está de qué va. Y al revés, si alguien es lo que socialmente se tiene tenido por masculino, pero está, de qué va, pero si lo es que lo sea, pero no hace falta que vaya con una pancarta, pero a cuento de qué, pues a mí no me gustan masculinas, a mí no me gustan femeninas, bueno, y la serie de etiquetas no terminaría ahí, en la investigación, pues las hay para nota, como por ejemplo las Golden, que serían las, la lesbiana pura. Yo creo que es Golden por aquello de la medalla de oro, de Gold, algo así, otra explicación, sería la lesbiana que nunca ha estado con un hombre, por eso se denomina lesbiana pura. Con pedigrí, vamos. Sí, 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 ya piden genealogía, ya piden genealogía para esto. La institucional, que se darían los contextos en los que las lesbianas somos discriminadas por razón de orientación sexual, desde los más cercanos como la familia, el entorno educativo y el laboral, hasta los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales y que creo que sería el tema de trabajo que nos queda bastante por delante. Pero bueno, el estar hoy aquí ya es un paso importante. me gustaría citaros una frase del antropólogo Levi Strauss, entre los hombres la diversidad pocas veces ha sido considerada como lo que es, es decir, un fenómeno natural, el resultado de relaciones directas o indirectas entre las sociedades, los hombres ven en ella más bien una especie de monstruosidad. esto que este hombre lo tuvo tan claro y que creímos que ya estaba superado, vemos como con todos los ataques y agresiones que hay no tenemos superado, no tenemos asumido, nos asusta la diversidad, todo tipo de diversidad. por un lado porque nos hace tener que situarnos dentro de esa diversidad, todo es más fácil cuando te hacen dibujar en papel milimetrado que cuando te dan un folio y te dicen pinta. Pues dentro de las diversidades pasaría exactamente lo mismo. Y para terminar con un poco de humor para que no nos quede ahí algo más sobre de boca esto que a ver es un poco para que nos demos cuenta que la infancia no nacemos odiando, no nacemos discriminando, la diversidad es lo natural. Yo tengo una amiga que está bueno, está investigando en el MUSAC en otro proyecto, uno de antropología audiovisual experimental, estamos juntas como investigadoras y me decía curiosamente que ella aprendió que lo normal era la heterosexualidad cuando fue al colegio. En su casa sus padres pues iban parejas, personas de todo tipo y ella lo asumió como su cotidiano, como su normalidad. entre comillas si es que hay alguna normalidad. Y cuando fue al colegio y empezó a hacer dibujitos para el día de la madre, dibujitos para el día del padre, días de visitas de los padres al cole, días de las madres, días de... fue cuando dijo ostras, aquí pasa algo. Esto va a ser más... va a estar más clasificado de lo que yo había vivido hasta ahora. y nada más. Tampoco quiero deciros mucho porque me avisaron que lo curioso es que ahora empecemos un debate. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí, por prestarme un ratín vuestras orejas y vuestra atención. Aplausos.